La mañana del 22 de noviembre de 1963, la ciudad de Dallas estaba convulsionada por la llegada del presidente John Fitzgerald Kennedy. Los periódicos anunciaban una maniobra del mandatario para conquistar los votos de Kansas, pero al parecer, aquello no hacía falta. A las 11 y 40 de la mañana aterrizó el avión presidencial en el aeropuerto de Lovefields en Dallas y miles de personas recibieron a Kennedy. Los gritos y los carteles de la gente llenaron el lugar. Diez minutos después, la caravana de autos que debía haber arrancado antes, en base al cronograma, iniciaba su recorrido. Él, junto a su esposa y otras personas, se subieron al Lincoln Continental Convertible. El vehículo tenía tres filas de asientos y no llevaba capota porque Kennedy quería saludar a la gente. Todos sonreían y disfrutaban del lindo día y de la recepción amistosa de la gente. Cinco minutos pasados del mediodía, mientras la caravana hacía su primera parada para saludar a unas personas, en un edificio cercano, el supuesto asesino entraba al edificio Texas School Book Depository y subía las escaleras hasta tomar su posición en el sexto piso. Los autos giraron por el Ellen Street y, entre sonrisas, se escuchó una detonación. Luego otra y una bala impactó en el cuello de Kennedy, quien se llevó ambas manos a la garganta. El tercer disparo le destrozó la cabeza. Entre gritos y corridas, el atentado contra el presidente de los Estados Unidos era un hecho. Todo el suceso quedó grabado en la cámara de una persona y, desde ese momento, el mundo entero supo que el presidente de los Estados Unidos había muerto. Mientras Kennedy estuvo al mando de Estados Unidos, potenció lo que llamaban la Alianza del Progreso. Esta alianza era para solucionar los temas económicos de Latinoamérica. Por eso, y hablando de economía, quiero recomendarles a Binomo, una plataforma de comercio en línea en la que tienes la oportunidad de obtener ingresos adicionales mediante el trading. Al momento de operar, es tan simple como poner si el precio sube o baja mediante el botón rojo o verde. Después, solo tienes que esperar para obtener el resultado de tu transacción y ¡listo! Lo mejor de Binomo es que al retirar tus ganancias, no pagas comisiones extras. Así es, además en Binomo se puede aprender sin perder dinero, ya que puedes practicar con una cuenta demo, donde obtendrás de regalo mil dólares para operar en los mercados financieros en el momento que más lo desees. Para empezar, solo tienes que acceder al link que te voy a dejar en la descripción, y también en el comentario fijado de este video. Si, así como Kennedy buscó desarrollar un programa de ayuda económica, vos también podrás hacer lo mismo, para tus necesidades. Pero bien, ahora sí, viajemos un poco en el tiempo. Justo a las 12 y 31 del mediodía del 22 de noviembre de 1963. En este viaje nos encontraremos con una imagen tétrica y fuerte, tal como se ve en la grabación del asesinato. Cuando el tercer disparo desgarró la cabeza de Kennedy, partes del cráneo y la sangre salpicaron a los asientos delanteros, e incluso llegó hasta el auto de atrás. Uno de los agentes que formaba parte de la caravana, corrió a ayudar al presidente. El gobernador, quien estaba sentado delante, también fue lastimado por la bala. De aquel hecho se desprendió una teoría sumamente extraña, pero ya va a haber tiempo de hablar de eso, más adelante. Entre gritos que decían, ¡Nos van a matar a todos! Jackie, la esposa de Kennedy, trepó a la parte de atrás del auto. Ella no recordaba nada. Algunos afirmaron que buscaba la capota para tapar el auto y así poder cubrirse, pero otros dijeron que en medio de la desesperación, quiso escapar. Según uno de los agentes cercanos a la primera dama, ella quiso recoger los pedazos de cerebro de su marido, que se habían esparcido por todo el auto. En medio de la confusión, la caravana aumentó su velocidad y no frenó hasta llegar a Parkland, el hospital más cercano. En menos de 5 minutos, los médicos lo recibieron y se pusieron a trabajar de inmediato. El jefe de cirugía ordenó una traqueotomía. Al ver la herida de bala en la garganta, utilizaron el orificio y lo agrandaron. Pero no se dieron cuenta que en ese momento estaban destruyendo lo que sería una prueba forense muy importante. La actividad fue frenética. Intentaron con maniobras de resucitación para volverlo a la vida. Todo lo que estuvo al alcance de los especialistas, lo hicieron. Pero en el fondo sabían que no iba a servir de nada. A las 12 y 45, el Dr. Charles Bikster siguió las maniobras de resucitación, pero todo era en vano. Cuando el neurocirujano a cargo lo miró y le dijo, Charlie, ¿qué haces? ¿No ves qué buena parte del cerebro está en el piso? Entonces él frenó y observó la situación. Y tenía razón. Jackie Kennedy, quien estaba a un costado apartada de la situación, pero mirando todo, se largó a llorar. Entre lágrimas pidió que le den la extremaución a su marido. Deseo que se lo cumplieron, aunque ya había partido. El presidente estaba cubierto por una sábana totalmente ensangrentada. Precisamente a la una de la tarde, los médicos lo declararon oficialmente como muerto. Al poco tiempo, mientras todos los hogares de Estados Unidos estaban mirando Ace the World Time, una novela muy vista, se interrumpió la transmisión para dar un comunicado de urgencia. Sí, el presidente Kennedy había sido asesinado. Aquel mismo día, pero en otro sector de la caravana, existió otra historia complementaria. La del asesino. Si viajamos a los segundos posteriores al tercer disparo, en la calle la gente se tiraba al suelo y rogaba no ser alcanzada por un proyectil. Mientras, en el sexto piso del edificio, el asesino terminaba con lo que tenía por hacer. A las 12 y 34 del mediodía, Oswald dejó el lugar donde supuestamente disparó. Antes de salir por la puerta principal, paró en una máquina expendedora y compró una Coca-Cola. Afuera se topó con un policía y un periodista de la NBC, pero el caos fue tal que nadie se dio cuenta de quién era. A las 12 y 46, Lee Harvey Oswald se subió a un colectivo a siete cuadras del lugar. Como era de esperarse, había un gran congestionamiento, y al no avanzar, se bajó del vehículo y caminó unas cuadras hasta dar con un taxi que finalmente lo alejó del lugar. Las órdenes para la policía habían sido imprecisas, y es que no sabían a quién estaban buscando. Pero a la una y cuarto de la tarde, la mayoría de los oficiales estaban patrullando la zona, y es que debían reportar los movimientos sospechosos que vieran. Y uno de ellos, llamado Tippett, vio a un hombre actuar extraño. De manera que frenó su patrulla y le hizo algunas preguntas. Cuando se bajó para acercarse al sospechoso, quien no era otro más que Lee Harvey Oswald, Tippett recibió tres disparos en el pecho. Cayó, y ya en el suelo, el cuarto balazo se alojó en su cerebro. En aquel momento se dieron cuenta que el que le había disparado al presidente, se mantenía en la zona. Casi a la par del asesinato, los investigadores hallaron el arma homicida detrás de unas cajas, en el sexto piso del edificio Texas School Book Depository. También encontraron los casquillos. En un cine cerca, estaban proyectando el estreno de War Is Hell, una película bélica ubicada en la guerra de Corea. Lee Harvey Oswald entró a la función y fue visto por un comerciante. Al llamar a la policía, le pidieron una descripción lo más detallada posible, y coincidía con quien estaban buscando. 20 oficiales llegaron y entraron a la sala. Cuando se acercaron a Oswald, él dijo, No me resisto al arresto. Y así fue. A las 3 de la tarde de ese mismo día, comenzó el primer interrogatorio del asesino del presidente. Dallas y el mundo querían saber quién era el homicida y por qué lo había hecho. Sin embargo, él negaría los hechos. En esa instancia, solo lo acusaban de la muerte del policía Tippett. De manera que le hicieron la prueba de parafina para determinar si había pólvora en sus manos. ¿Y saben qué? Sí, dio positiva. Así que se determinó que Oswald había disparado un arma recientemente. Para las 9 de la noche de aquel fatídico día, varias personas presentaron sus declaraciones afirmando que lo habían visto con un gran paquete entrar al edificio donde se ejecutaron los 3 disparos contra Kennedy. Al otro día, a inicios de la madrugada, levantaron cargos por primera vez contra Oswald por el homicidio de Kennedy. Oficialmente era señalado como responsable. Pero quedaron preguntas y dudas como si realmente había sido él y si iban a usar técnicas de persuasión para sacarle toda la información. ¿Y quién era en realidad el asesino? Lee Harvey Oswald, antes de su mayoría de edad, ya había ingresado a la infantería marina de Estados Unidos. Sirvió en la base aérea de Atsugi, Japón, como operador de radar en uno de los programas más secretos. Luego fue trasladado a Filipinas, lugar donde aprendió ruso y se declaró marxista. A los años, llegó a Europa y trató de entrar al consulado soviético. Los rusos, si bien estaban a la defensiva por la infinidad de infiltrados que querían información para la Guerra Fría, accedieron y autorizaron su entrada. Cuando estuvo en Moscú, renunció públicamente a la ciudadanía y ofreció los secretos militares que conocía para los rusos. Ya en territorio contrario al de Estados Unidos, conoció a la chica con la que se casaría apenas 6 semanas después. Marina Prusakova. Se ha llegado a sugerir que la marina hizo contacto con Oswald a pedido de la KEGB, pero ella lo negó. Tres años después a su casamiento, Oswald volvió a dar un giro y mencionó estar harto de la Unión Soviética y regresó a Norteamérica. Lo extraño fue que lo dejaron ir sin problemas y obviamente quedó la duda de que no haría lo mismo con los rusos. O sea, ¿no les comentaría también los secretos a los estadounidenses? Bueno, Oswald llegó nuevamente a su país de origen y se involucró en la política. Se mantuvo como marxista. Inclusive, estuvo en un programa de radio defendiendo su ideología de forma racional, pero también lo hacía de forma extrema. En marzo de 1963, Oswald compró un rifle de segunda mano de calibre 6.5 milímetros por 29,95 dólares. También compró un revólver calibre 38 Smith & Winson. Aquella fue la misma arma que le quitó la vida al oficial Tippett. En su paso por los marines no fue conocido por sus condecoraciones, sino por ser un muy mal tirador. Sus puntajes en las pruebas siempre se estaban por debajo de las del resto. Antes del asesinato del presidente, hubo otro altercado. Le disparó a un general de apellido Walker a menos de 100 metros de distancia y no logró dar en el objetivo. Una bala hizo astillar una ventana que estaba a su lado. Después de una gran investigación, no encontraron el culpable, pero se terminó sabiendo con el tiempo que había sido Oswald, quien iba a ser llevado a juicio, pero alguien más haría justicia por mano propia. El 24 de noviembre a las 11 y 21 de la mañana, Oswald fue trasladado desde la cárcel, pero se dieron cuenta que necesitaban más seguridad. Las personas se habían reunido para hacerle preguntas, para sacarle fotos y para entrevistarlo, pero hubo una que fue por algo más. De pronto, de la multitud se desprendió un hombre de traje, se paró frente a Oswald y a una distancia de pocos centímetros, le disparó en el abdomen. Aquella persona era Jack Ruby y acababa de matar a Oswald. Y presten mucha atención al siguiente video donde podrán observar cómo sucedió el hecho. Ahora las dudas se extendieron hasta el cielo y el misterio y las sospechas inundaron el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Gran parte de las teorías conspirativas, especulaciones e investigaciones se dieron gracias a una infinidad de visionados de una grabación especial. Las imágenes que ustedes vieron a lo largo de este video y que fueron mostradas para la humanidad, fueron captadas gracias a una sola persona. Este hombre había nacido en el antiguo imperio ruso y cuando emigró a Estados Unidos se casó y se mudó a Dallas. Trabajó en la industria de la confección de ropa y sus oficinas estaban muy cerca de donde ocurriría el magnicidio. Zapruday tenía hijos pequeños y para captar su crecimiento había adquirido una cámara Bailey Howell de 8 milímetros. Ese mismo artefacto utilizaría el día de la caravana presidencial. Abraham se posicionó en lo alto de uno de los pilares próximos a la pérgola de la plaza Dilley. Desde allí vio cómo una pequeña multitud se colocaba al costado del camino. El 16 de noviembre los diarios locales habían publicado el itinerario, casi exacto que ese viernes 22 realizaría la comitiva presidencial. A lo lejos el lincoln negro descapotable avanzaba por la avenida. Algunos saludaban, otros hacían ondear la bandera nacional, otros tantos aplaudían, muchos gritaban y estaban felices hasta que se escucharon las detonaciones. Luego vino el caos. Abraham Zapruday tenía todo grabado. Las pruebas de lo que había pasado estaban en sus manos. Harry McCormick, quien trabajaba para el diario de Dallas Morning News, se dio cuenta de que Abraham tenía una cámara en la mano, de manera que se acercó para hacerle unas preguntas. Zapruday le dijo que no iba a hablar con nadie que no fuera una autoridad federal. Y así fue. A las horas del asesinato, Zapruday reveló la película y realizó tres copias. Una de ellas fue entregada al servicio secreto, otra al FBI, y la tercera se la quedó él. Pero no por mucho tiempo. Varios medios de comunicación se enteraron por Harry McCormick que él era el que tenía el video más preciso del acontecimiento. Las negociaciones no paraban de llegar, pero fue finalmente Richard Stulley, director de la revista Life, quien logró el histórico documento. Lo único que se pidió a cambio fue que el tristemente célebre fotograma 313, donde se ve el estallido del cráneo del presidente. No se mostrara al mundo. La revista pagó un total de 50.000 dólares a Zapruday y le prometió no publicar nunca el fotograma 313, el disparo fatal. Pero adelantándonos un poco en el tiempo, en 1999, el gobierno de Estados Unidos acordó comprar la película a la familia de Zapruday por más de 16 millones de dólares. La película hoy se guarda en una sección de los archivos nacionales. La revista Life solo publicó algunos de los fotogramas. Pasaron años hasta que el público pudo por fin ver lo que se había filmado. En 1969, el film se pasó hasta 10 veces en un juicio llevado adelante por la supuesta conspiración contra Kennedy. A partir de la tercera detonación, la muerte del presidente se ligó a una seguidilla de especulaciones, misterios y conspiraciones. ¿Quién y cómo fueron las preguntas que las personas se hicieron a lo largo de los días y se extendieron por meses y años? La teoría oficial siempre ha sido que Lee Harvey Oswald fue el único autor del asesinato. Sin embargo, se barajó la posibilidad de que existiera más de un tirador. Según el informe, existen evidencias acústicas que establecen una alta probabilidad y solo queda, como la palabra lo dice, en una probabilidad de que fueran dos los hombres armados que dispararon contra el presidente aquel día. En el informe de la autopsia de JFK, solo se tenían en cuenta las conclusiones médicas del hospital de Parkland y también del centro médico naval de Maryland. Fue por eso que también se creó un misterio entre los resultados criminalísticos. Y es que, ¿por qué nadie más podía informar lo que habían analizado? Bueno, entre los informes apareció el término Grassy Now, que significa loma cubierta de hierba, en referencia al lugar desde el que otro presunto tirador habría disparado, situado en un parque que estaba enfrente del lugar donde fue alcanzado Kennedy. ¿Pero por qué sigue vigente esta teoría? Bueno, la respuesta está en otra pregunta. ¿Por qué no hicieron públicas las radiografías o las fotografías tomadas durante la autopsia? Bueno, obviamente, aquella operación de la autopsia dejó más dudas que certezas. Pero en el año 1982, otro comité investigó las pruebas y dejaron en claro que no hubo otro tirador. Pero, ¿ustedes qué opinan? Pero bien, si hablamos de siluetas extrañas, en este evento hay una en especial. Sí, la del hombre del paraguas. Esa figura extraña tenía nombre y apellido. Él era Louis Stephen White. En el video se puede ver cómo el hombre hace un movimiento con el paraguas. Ese movimiento fue atribuido a una supuesta señal para que se disparara en ese preciso momento. Otras teorías han ido un poco más allá y sostuvieron que podría haber disparado con el paraguas. Pero, eso está más cerca de la fantasía que de la realidad. En 1978, 15 años después del asesinato, el propio White habló con el comité de investigación y aseguró que se encontraba en aquel lugar con un paraguas únicamente para molestar al presidente, ya que era un conservador de derecha. Al preguntarle si su paraguas contenía o había contenido algún tipo de arma, respondió claramente que no, ni siquiera sabía sobre su enlace con el asesinato. De manera que hubo otra teoría, pero un poco más simple y aquella era de que la Unión Soviética era la culpable. Los que defendieron esa teoría se basaron principalmente en la relación entre ambas naciones y la Guerra Fría. El tirador Lee Harvey Oswald, que como ya hablamos era infante de la Marina y había estado en más de una vez en suelo soviético, habría sido un enviado para llevar adelante el asesinato. Sin embargo, algo más creíble fue que la mafia estuvo detrás. Y acá hay que hablar de algo muy importante y es que hay quienes creen que la mafia ayudó a Kennedy a ganar las elecciones en los años 60, asegurándose votos en un estado clave, Illinois. Aquello no parece una teoría tan disparatada teniendo en cuenta las pruebas en su contra, pero eso es tema para otro video. Pero en fin, como veníamos contando, curiosamente dando un revés a su ayuda por la mafia, el presidente nombró a su hermano Robert como fiscal general, quien se enfocó en poner fin al crimen organizado en Estados Unidos con Jimmy Hoffa como uno de sus objetivos principales. Entonces, nos queda la duda, o sea, primero recibió ayuda de la mafia y después los anuló. Bueno, una de las versiones que muchos defensores de esta teoría apoyaron fue que detrás de la conspiración del asesinato de Kennedy estuvo Jack Ruby, quien tuvo a cargo varios clubes nocturnos en la ciudad de Dallas. No nos olvidemos de que este hombre también fue el que mató a quemarropa a Oswald, la persona que disparó contra el presidente. Otros aseguran que fueron cubanos los que pagaron a la mafia para matarlo. Y si se habla de la mafia, también se habla de la CIA. Y acá sí que nos metemos en terreno mucho más turbio. Y es que surge otra pregunta. ¿Y si la inteligencia de Estados Unidos estuvo detrás del asesinato? Bueno, teóricamente la CIA con ayuda de la mafia iba a acabar con Fidel Castro. Según varios investigadores dentro de la compañía, el presidente estaba cansado de cómo trabajaba la CIA y quería modificar la organización desde cero. Entonces, para algunos, si Kennedy quería desarmar a la CIA, la CIA fue la encargada de matarlo. Bueno, la teoría se limita a eso y es una de las más difíciles de desmentir. El hermano de Kennedy y fiscal general Robert Kennedy apoyó al inicio la teoría, aunque luego cambió de opinión. En la actualidad y en manos de Donald Trump llegó otra teoría, pero un poco más novedosa. Esta habla del padre del republicano Ted Cruz y es que durante las elecciones de 2016, Trump dio a entender que el padre de su compañero fue socio de Lee Harvey Oswald y afirmó lo siguiente. Su padre estaba con Oswald antes de que le dispararan. Luego de que Donald ganara siguió diciendo Todo lo que hice fue señalar el hecho de que en la portada del National hay una foto de él y el loco de Lee Harvey Oswald desayunando. De igual manera, viniendo de Donald Trump con los lazos y contactos que tiene, no es muy fiable su teoría. Pero lo que sí es muy importante fue que entre las teorías estuvo involucrado el imperio económico, la Reserva Federal y la familia de Rothschild. Hubo una supuesta conspiración del vicepresidente y la increíble teoría de la bala mágica que hizo un recorrido imposible. Todas estas explicaciones las pueden conocer en el canal de casos de investigación. Siguiendo el link que le dejaré en la descripción y en la tarjeta que aparece por aquí arriba. De verdad se los recomiendo porque en ese video verán otros detalles muy interesantes respecto a la muerte de Kennedy. Pero en fin, la verdad es que hasta el día de hoy se sigue viendo la cinta de Zaprude y en ella JF Kennedy sigue muriendo una y otra vez, dejando tras de sí una infinidad de misterios ocultos que al parecer se los llevó a su tumba. Pero bien, hasta acá el video de hoy. Pero antes de que te vayas, te recomiendo estos dos videos donde verás casos también muy interesantes. Y si no te querés perder ningún video de este estilo, te recomiendo que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Bien, yo soy Gabriel Navarrete, esto fue Grandes Misterios, nos vemos en un próximo video. Chau.